Tú ya aprovechas de mí Porque yo no hago más Que demostrarme amor Eres feliz cuando haces llorar Cuando haces sufrir mi pobre corazón Pero algún día tendrás que comprobar Que el que no ríe mañana llorará Tanto temprano la suerte cambiará Tú te reías por mí, vas a llorar El que ríe también llora 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 Ojalá que cuando comprendas tú Mi verdadero amor No vaya a ser muy tarde Estás aún a tiempo de olvidar Ya es hora que por fin Retorosas tu error Yo sé que tú te aprovechas de mí Porque yo no hago más Que demostrarme amor Que el que no ríe mañana llorará Tanto temprano la suerte cambiará Tú te reías por mí, vas a llorar El que ríe también llorar El que ríe también llora 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 Ojalá que cuando comprendas tú Mi verdadero amor No vaya a ser muy tarde No vaya a ser muy tarde Estás aún a tiempo de olvidar Decídate que buscas miedo Y no vaya a ser muy tarde Y no vaya a ser muy tarde Y no vaya a ser muy tarde ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Desde que tú te aprovechas de mí Por eso ya no hago más Que demostraré mi amor Eres feliz cuando hace llorar Cuando hace sufrir mi pobre corazón Pero algún día tendrás que comprobar Que el que ríe mañana llorará Tarde o temprano la suerte cambiará Tú te reías por mí, vas a llorar El que ríe también llora El que ríe también llora Ojalá que cuando comprendas tú Mi verdadero amor no vaya a ser muy tarde Estás aún a tiempo de olvidar Ya es hora que por fin reconozcas tu error El que ríe también llora Ay mi amor El que ríe también llora Que no se te olvide que por mí pasaste El que ríe también llora 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 El que ríe también llora